Una vez más, como está en la ADN de esta central, de esta federación y de la clase trabajadora, no nos quedamos quietos con este genocidio social que se viene desarrollando en nuestro país, con el hambre, salimos a la calle porque queremos construir un piso de dignidad para nuestros trabajadores y trabajadores. En este sentido, hoy vemos como la respuesta del Ministerio, la respuesta de la cartera de Stalin, es la militarización del Ministerio de Desarrollo Social y la negación al diálogo. Es por eso que seguramente, en este escenario, hoy terminaremos acampando porque si no hay respuesta para nuestros compañeros y compañeras, nos quedaremos acampando. Como decía Emiliano Zapata, si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para los gobiernos.